La actriz Betty Monroe estelarizará la puesta en escena Matrimonios Vemos, de atrás ni sabemos en donde se abordará una temática de cómo viven las parejas su vida sexual en la actualidad, de cómo algunas de ellas deciden revivir el amor en camas diferentes, y con ello avivar la llama de la pasión. Después de la difícil situación que la actriz vivió el pasado 13 de octubre en la Ciudad de México, en donde fue víctima de un secuestro exprés, Betty reapareció para la presentación de la obra ante medios mexicanos. Fue ahí en donde aseguró que uno de los objetivos de la obra es hacer comedia para hacer reír y hacer olvidar malos tragos, de todas las personas. Estoy feliz en este momento. De ahora, revela un retrato hablado del secuestrador de Betty Monroe cuando se le cuestionó sobre el altercado que sufrió. Explicó que no podía hablar al respecto pues se trata de proceso legal que está sujeto a una investigación, por lo que por ley no puede dar declaraciones. Sin embargo, confesó que ha podido seguir adelante trabajando, con el cariño de la gente y el amor de sus amigos. Estando aquí, la obra que se estrena este miércoles en el Teatro Enrique Elizalde, cuenta con un gran elenco en el que participa Luis Felipe Tobar, Betty Monroe, Aidaida Núñez, Mauricio Barcelata, Rafael Mercadante y Gabriela Carrillo. Aidaida Núñez, Mauricio Barcelata, Rafael Mercadante y Gabriela Carrillo.